Quijón del increíble Digital Circus está atrapado dentro de esta máquina de garra y solo tenemos 15 dólares para sacarlo. ¿Podemos hacerlo? Quiero comenzar limpiando todos estos otros peluches que están en el camino, porque quiero intentar conseguirlos. Aquí vamos. También quiero intentar sacar a Palmy y también a Jax de esta máquina de garras. Siento que debería ser posible, pero veremos qué puede pasar. Ya pues. Oh, oh, casi tuvimos dos seguidos allí. A ver si podemos conseguir este peluche aquí mismo. Vamos. Ah, por el pie. ¿Qué comienzo tan increíble para el video de hoy? Ojalá podamos mantener este ritmo y seguir ganando así. Porque este es probablemente uno de los mejores comienzos que hemos tenido en mucho tiempo. Pero esto es genial. ¿Qué sigue aquí? Movamos a este pequeño huevo aquí. No, oh, pensé que lo teníamos allí. No sé quién es este tipo, pero es un huevo. ¿Estás bromeando, hermano? Estaba perfectamente preparado para hacerlo. Y creo que lo arruiné por completo aquí. Sí, lo arruiné gravemente. Eso es fenomenal. Vamos por el dinosaurio aquí. Jurásico. Ah, ok. Estamos trabajando con él para la sesión de premios. Eso es perfecto. Qué control de la realidad. Aunque, pasamos de ganar dos premios enseguida a ganar. No pasa nada. Sucede. No me encanta cuando sucede, pero sucede. Vale, este peluche puede ser difícil porque se supone que ninguna de estas son orejas, pero hace que sea muy difícil agarrarlo. Tal vez aquí. No, no. Genial. Vamos, dinosaurio. No juegues a estos juegos conmigo ahora. Dios mío, hermano. No te quedes estancado, hermano. Oh. Bueno. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, muchachos. Eso fue perfecto. Exactamente lo que quería hacer allí. Sí. Vayamos por el extraterrestre. O el equipo B. Apuesto a que no puedo. Al parecer no puedo hablar. Bueno, al menos conseguimos algo. Chicos, poco a poco estamos consiguiendo victorias. Lo cual no me entusiasma demasiado. Pero espero que las cosas no empeoren más de lo que estamos experimentando ahora. A ver aquí, muchachos. Vamos. Aquí vamos. Por favor espera. Aquí vamos. Perfecto. Muy bien. El huevo. El huevo. Aquí vamos. El huevo también. Oh. Dios mío. Mira cuánto nos está abriendo todo. Podemos conseguir a Palmig o no. Oh no. Palmig podría ser un desafío solo por su tamaño. Esto es como un peluche realmente grande aquí. Vamos. Oh. Tal vez no. Tal vez no. Ella no está en el mejor de los lugares. Rodilla con pompón. Posiblemente. Oh. Nos estamos acercando. Todo lo que necesitamos es un agarre sólido. Y creo que si puedo agarrar su cabeza aquí. Ah. Espera un momento. Supongo que no estaba destinado a ser así, hombre. No juegues a estos juegos con nosotros ahora. Dios mío. ¿Qué era yo? Esperar. ¿Eh? Así que todavía se aferró a ella y fallé por completo aquí. Tal vez. Oh. Dios mío. Es como un chico. Como dije. No puede ser peor. O espero que no empeore. Ni siquiera recuerdo lo que dije en este momento. Porque estoy frustrado. Pero no parece el mejor. Tenemos que sacar a Palmig de aquí. Ella no quiere salir de aquí. Oh. Genial. Seguimos volteando a Palmig hacia arriba en todas estas direcciones diferentes. Pero. Oh. Dios mío. Hay tantos lugares geniales para agarrar este peluche. Pero la garra es como. Oh. Oh. Vamos aquí. Oh. Dios mío. De nuevo. Esto es brutal. Vamos. Vamos. Vale. Vale. Vamos. Palmig. Vamos. Vamos. Bien. Ahora está erguida. Tal vez. Solo tal vez. Podamos encontrar una manera de dejarla aquí o no. No. Ella no está sentada tan alta. Soltemos la garra. Voy a cerrar los ojos. Esperemos tenerla aquí. Realmente tengo esperanzas. Chicos. Oh. Hermano. No. Ni siquiera puedo decir peor. Ella se está moviendo. Ella ha estado moviéndose todo el maldito tiempo. Oh. Oh. Esto es lo más cerca que hemos estado de Palmig hasta ahora. Vamos. Aquí. Vamos. ¿Qué fue eso? No. Solo un pequeño cheque de dinero para ustedes. Pero solo nos quedan 8 dólares. Literalmente solo 8 dólares. Y no tenemos ni un solo peluche de circo digital increíble. Estamos muy cerca de Palmig. Pero todavía no hemos conseguido nada. Esto no era exactamente donde quería estar. Pero es donde estoy. Tenemos que trabajar con lo que podamos. Entonces. Am. Am. ¿Eh? No está bien allí. Buen inconveniente. No. Dios mío. Hemos llegado tan lejos. Dios mío. Hermano. Llegamos tan lejos. Solo para. Estoy perdiendo toda emoción ahora mismo. Trabajamos muy duro para tener ese peluche aquí. Y luego se atasca. Y luego regresa a donde estaba. Ni siquiera tengo palabras para esto, muchachos. Estamos a punto de gastar todo nuestro dinero en Palmig. Se supone que íbamos a traer a Kinger aquí. Pero honestamente pensé que Palmig iba a ser un poco más fácil de lo que nos ha estado tratando. Como si fuera un agarre sólido. Pero no. Cae. Se cae. Por supuesto. Por supuesto. Vamos. Por favor. Te lo ruego. Por supuesto que te quedas atascado. Es genial. Oh. Te quedaste atascado de nuevo. No me gustan estos juegos. Palmig. De verdad que no. Excelente. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué fue eso? Vamos. A su manera. Dios mío. Chicos. Si no fuera su maldito sombrero. Habríamos tenido a Palmig. Hecho de la diversión. Allá vamos. Por favor. Entonces. ¿Cómo se queda atascado así? Oh. Dios mío. Que alguien regrese al. Oh. No. Hay que tener cuidado. Bueno. Todavía está atascado. Finalmente. He estado tratando de atraparte todo el día. Y ahora eso. Te tengo justo donde te quiero. No te quiero en absoluto. Dios mío. Oh. Oh. Finalmente sacamos a Palmig del tablero. Todavía necesitamos conseguir dos peluches. Con suerte. Jax y Kinger. Pueden ser mucho más fáciles que Palmig. Quiero decir. Palmig gastó gran parte de nuestro dinero. Es sinceramente repugnante. Intentaré traer a Jax aquí una vez que lo tengamos fácil. ¿Qué es hoy, hermano? Hoy ha sido ridículo. Realmente lo ha hecho. Dios. Hombre. ¿Qué misión ha sido hoy? Bueno. Genial. Se atascó. Dios mío. Me encanta. Me encanta. Kinger. Kinger. Tengo la sensación de que Kinger va a ser muy difícil. Porque cuando la agarra los recoja. Siento que querrá caerse de cada lado porque tiene una forma muy extraña. Oh. Tal vez Kinger no. Tenemos. Y solo hizo falta mucho dolor y sufrimiento. Esto prácticamente concluirá el video de hoy, muchachos. Nos vemos mañana. Más. Más.